...cuenta, aquí al frente, usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre de cualquier información entidad relevante de valor a esta comisión, cinco minutos tienen los diputados y diputadas para hacerle preguntas y surgen, aquí a su derecha usted puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo en el momento de las preguntas trate de responder lo más breve posible para aprovechar ese breve espacio puede iniciar Buenos días señor presidente y demás miembros de esta comisión especial mi nombre es Elvin Arias, soy oriundo de la provincia de San Cristóbal inicié mi estudio en el Liceo Marino Garavito y me gradué de abogado hace 23 años en la Universidad de Eugenio Mario de Agosto carrera que he estado ejerciendo de manera simultánea con la vida privada trabajé 10 años en el sector privado en una empresa llamada Nestlé Dominicana y a partir de los mitre ocupé mi primer puesto público que fue director de naturalizado de la Dirección General de Pasaporte y fui miembro de la Comisión Ejecutora que le dio al país el pasaporte que hoy tenemos también fui miembro de la Comisión Interinstitucional que trabajó conjuntamente en la Cancillería en la Ley de Trata y Tráfico de Migrantes además de abogado hecho maestría en Derecho Constitucional posgrado y diplomado en Registro Inmobiliario Derecho Notarial en esta misma Cámara de Diputados he celebrado el curso de cómo se crean las leyes y también fui miembro de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos que defendió tres pactos internacionales el de los derechos civiles y geopolíticos en Nueva York el de los derechos económicos, sociales y culturales en Suiza y también el examen periódico universal me he propuesto ser parte de la Cámara de Cuentas porque he venido dándole seguimiento al país las diferentes crisis que se han presentado en diferentes épocas queremos ser parte de la Cámara de Cuentas de ser elegido tenemos cinco propuestas puntuales que la hicimos por escrito y una de ellas es la ley establece un plan nacional de fiscalización y control que hasta la fecha no se ha estado llevando es decir que la Constitución de la República en el artículo 50 numeral 4 así como la ley 10.04 en el artículo 6 faculta a la Cámara de Cuentas le da un control preventivo de crear normas que son de cumplimiento obligatorio por los diferentes órganos de control pero que ocurre eso no se ejecuta en la práctica sino que la Cámara de Cuentas casi siempre actúa post lo llaman para una auditoría o un plan de auditoría sin embargo la ley le da una facultad de tener un control preventivo en todas las áreas de administración financiera otra propuesta que nosotros planteamos es una de las preocupaciones de este país son los ayuntamientos más de 300 ayuntamientos del país pero ocurre que el sistema que se emplea en los ayuntamientos es un sistema llamado SIGMA que le permite al ayuntamiento tener una buena gestión pero no en la administración financiera la ley 05-7 en su artículo 15 establece que la Cámara de Cuentas y en este caso el Ministerio de Hacienda pueden implementar normas que contribuyan a la transparencia de la administración financiera y dentro de esos organismos incluyen los ayuntamientos entonces hay un sistema de integración y gerencia financiera que creó la ley 05-7 que obliga a que los ayuntamientos entren al sistema de integración de gestión financiera que ocurre en la práctica que como ese es el sistema que permite entrelazar todas las instituciones del sector financiero entiéndase por ejemplo la tesorería crédito público entre otras instituciones de administración financiera permite entrelazar el sistema financiero pero los ayuntamientos están fuera de ese control de sistema de integración de gestión financiera muchas veces en la práctica cuando van a hacer una auditoría los ayuntamientos no hay registro finalmente o sea dos yo propongo una escuela una escuela de capacitación a los auditorios y auditores abogados para trabajar por área auditores especializados en trabajar en auditar ayuntamientos y además propongo también incluir en la modificación de la ley en una eventual modificación futura porque la ley es buena lo único que hay que aplicarla y es un problema de gerencia el no aplicarse la ley integrar lo que es la auditoría forense porque la cámara de cuentas solamente hace auditoría de financiera de gestión e investigaciones y estudios especializados pero la auditoría financiera te puede permitir más adelante hasta intervenir una institución y que en la misma ley se incluya cuáles son las causas en las cuales se puede intervenir bien tiene la palabra el diputado estamos a su disposición bien tiene la palabra el diputado máximo castro yo esperaba de un potulante una exposición que por lo menos mencionara los ayuntamientos donde hay una gran debilidad a su criterio ante el comportamiento el rendimiento de la actual cámara de cuentas usted cree que estamos frente a una crisis en el aspecto de la responsabilidad de que la cámara de cuentas es el guardián de presupuesto de la nación usted cree que estamos frente a una crisis ciertamente señor diputado mire después del control legislativo la cámara de cuentas en virtud del mismo artículo 6 tiene la supremacía del control y la cámara de cuentas hace un tiempo que nosotros hemos estado evaluando que no está cumpliendo su rol porque se está limitando a perseguir hallazgos pero hay un elemento más importante que es el elemento preventivo que lo faculta la constitución crear normas que faciliten no solamente que persigamos personas por haber cometido ilícitos sean esto de manera administrativa civiles o penales sino que podamos nosotros prever esos delitos y así estaríamos salvando al país nosotros creemos que no ha estado cumpliendo su rol la cámara de cuentas que le faculta la ley y la constitución tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Elvi San Cristo Valencia usted mencionaba un cuerpo que ingresaría como fiscalización a la parte interna de la cámara de cuentas ¿de verdad que sí? usted mencionaba yo hablé del sistema por ejemplo de administración financiera que crea una serie de organismos pero que la cámara de cuentas las decisiones de ella si crea normativas son de cumplimiento obligatorio de todas esas dentro de dentro de la propuesta usted ¿cabería un fiscal financiero con autonomía plena de investigación y donde no tendría ningún tipo de ataduras de tipo procedimental? yo pienso que sí que es muy importante un fiscal que conozca los temas los temas financieros que sepa manejar porque yo como abogado una de las cosas que he criticado de manera general en el sistema de justicia es que a veces por ejemplo hay fiscales que lo ponen a trabajar con lavado y ellos lo que saben es bregar con violencia de género nosotros creemos que ciertamente para tener una mejor gestión hay que especializar cada uno de los órganos no solamente que están llamados a prevenir sino que en un momento determinado estén llamados a perseguir el delito bien tiene la palabra la diputada Sonia Agüero Buenas tardes señor Elvin ¿Usted podría decirme la diferencia de auditoría financiera auditoría de gestión y la auditoría forense? Bueno la auditoría financiera procura fundamentalmente auditar lo que son los recursos públicos del patrimonio del estado pero la auditoría de gestión lo que va a evaluar fundamentalmente es la gestión no solamente de los actores que están llamados a ejecutar sino de los que están llamados a fiscalizar porque ese es un problema que tenemos muchas veces en el país que solamente perseguimos los que actúan pero y lo que permitieron pasar casi nunca hemos oído que se ha perseguido una persona un oficial de una jefe de auditoría interna entonces hay dos tipos la ley prevé dos tipos de delito el que por acción y el que por omisión culposa que eso es muy importante entonces la investigación me dijo la auditoría forense la auditoría forense te permite cuando hay delitos porque cuando tú haces la auditoría tú buscas fallos administrativos buscas fallos civiles y fallos penales la auditoría forense fundamentalmente es una investigación especial que persigue lo que son delitos penales en el proceso de gestión tiene la palabra el diputado julito furcal buenas tardes elvin aquí usted decía en su intervención en su exposición inicial que la ley no permite la realización de auditoría forense es así si usted presidiera la cámara de cuentas y le llega una auditoría de una institución pública en la que aparecieron salvedades que para usted son delicadas pero que usted necesita profundizar más y la profundización tendría que hacer con una auditoría forense entonces que haría bueno lo que ocurre es que la auditoría forense de la forma que estaba plasmada la ley en este momento escapa al alcance de lo que sería la ejecución de la cámara de cuentas porque usted sabe que una auditoría se hace de común acuerdo con los incumbentes ellos te facilitan los hallazgos algunos hasta lo eliminan eso para nadie es un secreto pero la auditoría forense me podría permitir a mí intervenir la institución y que la misma ley cree las causas por las que procede la auditoría forense y cree la causa por la que procede la intervención de manera que la auditoría que hace la cámara de cuentas es como un recurso gracioso tú me da y yo examino pero muchas veces no examina lo que no se le da y es el problema que hay en los ayuntamientos por no estar integrado al sistema integrado de gestión financiera muchas veces no dejan muchas gracias su expediente queda en esta comisión para su evaluación señor presidente yo voy